El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, mencionó en una entrevista con Exitosa que el Ejecutivo buscará dialogar con las empresas concesionarias de los peajes para congelar las tarifas que cobran a los transportistas. El titular del Mincetur dijo también que este diálogo será dentro del marco de la ley y bajo un contexto internacional diferente al que regía hace apenas dos meses, a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha disparado el precio de los combustibles en el mundo. Pues así lo señaló. Hablábamos de la importancia de lo que significa, por ejemplo, sentarnos a dialogar con el empresario, la empresa privada que tiene que ver con los peajes para en el marco de la ley, cómo corresponde referir la urgencia, la emergencia que hoy estamos afrontando. No son tiempos como hace dos meses. Hoy hay una situación difícil que tenemos que asumir liderazgo para dialogar. En esa misma línea, Sánchez saludó la disposición del Congreso de convocar un pleno para el lunes, a fin de abordar las demandas de los transportistas y agricultores. Ante ello, informó que los ministros de Economía, Transportes, Agricultura y Energía y Minas participarán de esta sesión, para detallar las propuestas que vienen impulsando el Ejecutivo que necesita una ley del Congreso. Finalmente, el ministro Sánchez informó que el Consejo de Ministros se encuentra en sesión permanente para evaluar y aprobar las medidas que atienden las demandas sociales. Y prueba de ello es que en apenas un día se aprobó la reducción del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, que regirá a partir de mañana. En ese sentido, hizo una invocación a los gremios de transporte que anuncian un paro multimodal, a mantener el diálogo con el gobierno iniciado en Huancayo y encontrar soluciones a problemas estructurales de transporte. Pues señaló lo siguiente. Hoy se anuncian movilizaciones, paros aquí y allá. Entendemos la situación. Sentémonos a conversar. Necesitamos serenidad, estabilidad, democracia, solución a los problemas que Ejecutivo y Legislativo encuentren. También encontremos la fórmula para poder resolver. Hoy no es como hace dos veces. Tenemos una crisis internacional. Por otro lado, el ministro de Economía, Oscar Graja, adelantó que presentará un proyecto de ley al Congreso que exonera temporalmente del impuesto general a las ventas a los principales productos alimenticios que forman parte de la cesta de consumo, como pollo, huevos, fideos, harinas, azúcar y productos cárnicos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que el gobierno planea dialogar con concesionarios para reducir las tarifas del peaje? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informados con noticias nacionales. Comigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!